Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Predator Wolf de SH Figuarts de Alien vs Predator. Y bien, vamos a comenzar con el empaque de Predator Wolf, Alien vs Predator SH Monster Arts. Y en la parte de atrás, en las diferentes poses en las que se puede colocar esta figura, así como en sus accesorios. Bien, eso sería todo por parte del empaque. Y bien, ¿con qué más nos va a venir esta figura? Nos va a venir con un instructivo. Ahí, ¿cómo podrán checar? Y nos va a venir con un promocional del Alien Big Chap y la variante del Depredador Wolf o Predator Wolf, como le quieran llamar, que vendría siendo esta. Y que solamente cambia en el color de la figura, el empaque. Las letras van a venir en color violeta o morado. Y va a traer accesorios que esta figura no trae y viceversa. Nos va a venir con un rostro sin el helmet, bastante, bastante bien, con muy buen esculpido, detalle y acabado de pintura. Muy, muy bueno. Bastante bien. Ambas mandíbulas se remueven para intercambiarlas por otras. Y bueno, para que le quede el hocico más cerrado. Bueno, ni tan cerrado, pero bueno. O la mandíbula más cerrada. Ahí, ¿cómo podrán checar? Muy, muy bien el detalle. Nos va a venir con dos cuchillas. Para ocultar lo que es la hoja que lleva. Retractil. El material está bastante bien. Nos va a venir con esta madre. Que me parece que es como si fuera morfina para calmar el dolor, me parece. Y bueno, se lo inyectan. Está bastante, bastante bien el esculpido. El detalle. Y la punta es rígida. Pero no da pie a que se vaya a romper o no da la sensación. Buen material. Nos va a venir con su chingado latigo. Pueden checar el detalle del mango. No lleva ningún alambre para moldear, pero el esculpido es bastante dinámico. Así que no le veo la necesidad de que lleve un alambre para moldearlo. Nos va a venir con la lanza. Bastante, bastante bien. Y todos los adornos que lleva tienen relieve y profundidad. Lleva un hueco para encastrar la lanza por la parte de la espalda. Y bien, vamos a pasar a checar la figura y sus demás accesorios. Nos va a venir con... Bueno, vamos a pasar a checarlo. El esculpido está jodidamente bueno. Puedo asegurar sin lugar a dudas que los detalles y el trabajo de pintura están por encima de Meka. No me malentiendan, me gustan bastante las figuras de Meka. Pero haciendo un comparativo, esta figura en detalle y en pintura está a otro nivel. Los pies. La parte baja. Ya saben las cosas que me matan. O sea, voy a empezar con mis mamadas. Pero bueno, es este... Los ojos. Estas partes que ven aquí. Que cubren los ojos. Son piezas esculpidas independientemente. Al igual que toda su armadura. Así como los antebrazos. Me parece un detalle bastante bueno por parte de Sitchfibwares. Ha hecho un trabajo jodidamente bueno. Muy, muy bueno. La parte de atrás. Ok, ahí está. Podemos ver lo que es el blaster que llevan en el hombro. El kit médico. Los accesorios con la que no va a contar la variante es con esta. Con la jeringa esta. O vayan ustedes a saber que es. Yo no sé la verdad. Aunque vi la película y me pareció bastante mala. Un depredador con aliens ahí en un pinche pueblo. Pero bueno. Pero la fibra está bárbara. Y tampoco va a venir con esta pieza. Que se remueve. Ahí podrán checar bastante bien. Buen detalle. La blaster que lleva. Es articulada. Así que la podemos rotar. Y también ocultar. Ahí podrán checar bastante bien. La lanza. No hay ningún problema en estarla encastrando. Nada más deslizamos. Con cuidado. Ahí está. Déjenla paro. Porque sí. Está algo inestable. Muy, muy bien. Nos va a venir con. El ácido que le. Echan a sus. A sus víctimas. Ya muertas. A las presas que cazan. Que vendría siendo esta. Y esta parte es un material. Traslucido. Lo que me parece un buen detalle. Por parte de SHFUWARS. Y nos va a venir con el látigo. Enroscado. Con el mismo. Detalle. Y buena aplicación de pintura. El otro. Detalle. Vendría a ser. El aparato. Con el que se. Suicida. Nada más que no lleva. Las marcas rojas. Pero el detalle está. Jodidamente. Bárbaro. Lleva unos botoncitos. Por ahí. No sé si se van a alcanzar. Una vez. Pero. De que los lleva. No lleva. Lleva partes. En Daikas. Lo que es. En la parte de. El pecho. Esta parte. En los muslos. Y en las rodilleras. Que lleva aquí. Lo que me parece. Bastante bien. En la articulación. Puede ser la cabeza. Hacia abajo. Rotarla. Moverla hacia los lados. La. Hombrera. Es una pieza. Individual. Que se puede. Mover. Y que no entorpece. La articulación. De los. Hombros. Puede subir. Rotar. 360 grados. En el bíceps. Rotar. Lleva doble punto. De articulación. En ambos codos. Puede. Rotar. 360 grados. Ambas manos. Pero desafortunadamente. No las puede mover. Hacia los lados. Lleva un bollón. Que le permita rotar. Moverse a los lados. Bajar. Echar la espalda. Hacia atrás. Se complementa. Con la articulación. Que lleva. En la cintura. Lo que nos permite. Echarla más hacia atrás. Hacia. Adelante. Gira la cintura. Disloca ambos. Pies. Abre en forma de Y. Hasta ahí. Para mayor rango. De articulación. Volvemos a colocarlos. Son con las figuras. De Sainz y A. Con las armaduras. Y bueno. Lleva doble punto. De articulación. En la rodilla. Bajar. Bastante limitado. Por el mismo. Esculpido. Así como subir. Y ligeramente. Mueve. Los. Pies. Hacia los lados. O la planta. Del pie. Para mayor estabilidad. La figura es bastante buena. El único punto malo. Que. Le encuentro. Es que se va mucho para. Adelante. Pero bueno. La figura está bárbara. El esculpido. El trabajo de pintura. Y la cantidad de accesorios. Que lleva. Es abrumadora. Un precio justo. Yo pagué. Menos de. 900 pesos. Y si la pueden encontrar. En. Menos de 900 pesos. Es una buena compra. La figura mide. 7 pulgadas. Lo que es. Ehm. 17 centímetros y medio. Ehm. Lo que mide una figura. Promedio de NECA. Por ejemplo. Aquí tenemos a ver. Mucho. A. Chochenegger. Chochenegger. Y vean ahí. Son las. 7 pulgadas. De. Una figura promedio de NECA. Sé que no es la figura más grande de. SH Figures. Sé que hay figuras más. Grandes como Broly o Hulk. Pero dentro de las piezas. Que yo tengo. Es la más alta. Y por menos de. 900 pesos. Está. Jodidamente bien. Es una figura que yo recomiendo. Al 100%. La versión variante. La versión variante. Viene con dos. Dos. Blasters. Y va a venir con dos. Shurikens. Abiertos y cerrados. Y va a venir con las bombas. Que pegan la coladera. Explosivas. Adhesivas. Y bueno. Eso sería lo. Único que cambio. De esta. A la variante. Y bien señores. Espero que les haya gustado. Esta. Revisión. Y si no. Ya saben. Pueden mentarme la madre. Y con esto. Me despido. Gracias. Gracias. Gracias.